La noche de Locuamato suena para todos ustedes Misteriosos ojos, negro, cautivante Que me atrapan cuando me miras así Mirada sensual, salvaje, excitante Si no hacen palmas no puedo seguir Tú, dueña de mi corazón Tú, que atrapaste mi atención Yo no sé cómo vivir sin soñarte Solo sé que no puedo enamorarme Porque me quemas como el fuego Me miras y me muero Me entiendes como un loco desafiando Mis deseos hacia ti Porque me quemas como el fuego Me miras y me muero Me hechizas con tus ojos misteriosos Sabes que muero por ti 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 ¿Por qué me quemas como el fuego? Mi cara Me miras y me muero, me tienes como un loco desafiando Mis deseos hacia ti, porque me quemas con el fuego Me miras y me muero, me hechizas con tus ojos misteriosos Sabes que muero por ti, por ti, por ti ¡ya! ¡bueno, bailando! ¡qu on que todo sigue! ¡Levate, levante, 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 levante!